Cucú Caballero Cucú con capa y sombrero Cucú pasó una señora Cucú con traje de cola Cucú pasó un marinero Cucú se puso a bailar Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Cucú pasó un caballero Cucú con capa y sombrero Cucú pasó una señora Cucú con traje de cola Cucú pasó un marinero Cucú se puso a bailar Debajo de un botón Debajo de un botón tontón del señor Martín Tintín Había un ratón tontón Muy muy chiquitín Tintín Tan tan chiquitín Tintín Era aquel ratón tontón Y encontró Martín Tintín Tintín Debajo de un botón tontón Están juguetón tontón El señor Martín Tintín Tintín El muy juguetón tontón Tintín Tintín El muy juguetón tontón Ha de ser gringuito Porque siempre habla inglés Amás de ser güerito Y tener grandes los pies El ratón vaquero sacó sus pistolas Se inclinó el sombrero y me dijo a solas What the heck is this house for a manly cowboy mouse Hello you, let me out and don't catch me like a trout Pon que sí, ya se ve que no estás a gusto ahí Y aunque hables inglés no te dejaré salir Tras las fuertes rejas que resguardan la prisión Mueve las orejas implorando con pasión Dijo el muy ladino que se va a reformar Y aunque me hablen chino yo ni así lo he de soltar El ratón vaquero tiró dos balazos Se chupó las balas y cruzó los brazos What the heck is this house for a manly cowboy mouse Hello you, let me out and don't catch me like a trout Pon que sí, ya se ve que no estás a gusto ahí Y aunque hables inglés no te dejaré salir Dos pececitos se fueron a nadar Dos pececitos se fueron a nadar Era el más pequeño y se fue al fondo del mar Ven para acá, le dijo un tiburón Ven, 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 ven para acá Ven, 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 ven para acá No, 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 no No, 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 no Ay, no, 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 no ¿Por qué se enoja a mi mamá? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se enoja a mi mamá? Tres pececitos se fueron a nadar El más pequeño se fue al fondo del mar Ven para acá Le dijo un tiburón Ven, 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 ven para acá Ven, 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 ven para acá No, 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 no Ay, no, 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 no ¿Por qué se enoja mi mamá? Porque se enoja Porque se enoja Porque se enoja Se enoja mi mamá Anillo de rosas, flores y otras cosas, achis, achus, y todos a caer. Anillo de rosas, flores y otras cosas, achis, achus, y todos a caer. Anillo de rosas, flores y otras cosas, achis, achus, y todos a caer. Anillo de rosas, cachetes gorditos, barbilla con hoyito, labios rosados y lindos dientecitos, cabello rizado, bien peinado, ojos azules, muy, muy azules, la favorita, ¿eres tú? ¡Sí, sí, sí! Cachetes gorditos, barbilla con hoyito, labios rosados y lindos dientecitos, cabello rizado, bien peinado, ojos azules, muy, muy azules, la favorita, ¿eres tú? ¡Sí, sí, sí! Johnny, Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá, comiendo azúcar, no, papá. Estás mintiendo, no, papá, abre la boca, ja, ja, ja. ¡Sí, Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá, comiendo azúcar, no, papá. ¡Sí, sí, 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 Cinco, seis, recojo los palos, siete, ocho, bien ordenados, nueve, diez, gallina de campo, once, doce, cavar y cavar, trece, catorce, me toca cenar, quince, dieciséis, a cocinar, diecisiete, dieciocho, pronto va a estar, diecinueve, veinte, habrá que esperar. Cinco bebecitos saltaban en la cama, uno se cayó y en la cabeza se golpeó, mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más bebecitos saltando en la cama. Cuatro bebecitos saltaban en la cama, uno se cayó y en la cabeza se golpeó, mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más bebecitos saltando en la cama. Tres bebecitos saltaban en la cama, uno se cayó y en la cabeza se golpeó, mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más bebecitos saltando en la cama. Dos bebecitos saltaban en la cama, uno se cayó y en la cabeza se golpeó, mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más bebecitos saltando en la cama. Dos bebecitos saltaban en la cama, uno se cayó y en la cabeza se golpeó, mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, que esos bebecitos se vayan a la cama. Cinco patitos salieron a nadar, fueron a un lejano y hermoso lugar. La madre pato dijo cuac, cuac, cuac y solo cuatro patitos volvieron a nadar. Cuatro patitos salieron a nadar, fueron a un lejano y hermoso lugar. La madre pato dijo cuac, cuac, cuac y solo tres patitos volvieron de nadar. Tres patitos salieron a nadar, fueron a un lejano y hermoso lugar. La madre pato dijo cuac, cuac, cuac y solo dos patitos volvieron de nadar. Dos patitos salieron a nadar, fueron a un lejano y hermoso lugar. La madre pato dijo cuac, cuac, cuac y solo un patito volvió de nadar. Un patito salió a nadar, fue a un lejano y hermoso lugar. La madre pato dijo cuac, cuac, cuac y solo dos patitos volvieron de nadar. Cuatro patitos volvieron a nadar. Huizzi huizzi araña tejió su tela araña, vino la lluvia y se la llevó. Luego salió el sol y la lluvia evaporó y Witsi Witsi Araña de nuevo se subió. Witsi Witsi Araña tejió su tela araña, vino la lluvia y se la llevó. Luego salió el sol y la lluvia evaporó y Witsi Witsi Araña de nuevo se subió. Witsi Witsi Araña tejió su tela araña, vino la lluvia y se la llevó. Luego salió el sol y la lluvia evaporó y Witsi Witsi Araña de nuevo se subió. Witsi Witsi Araña tejió su tela araña, vino la lluvia y se la llevó. Luego salió el sol y la lluvia evaporó y Witsi Witsi Araña de nuevo se subió. Witsi Araña tejió su tela araña, vino la lluvia y se la llevó. Humpty Dumpty se volvió a caer, ni todos los caballos ni los hombres del rey pudieron a Humpty Dumpty recomponer. Humpty Dumpty se sentó en la pared, Humpty Dumpty se volvió a caer, ni todos los caballos ni los hombres del rey pudieron a Humpty Dumpty recomponer. Humpty Dumpty se sentó en la pared, Humpty Dumpty se volvió a caer, ni todos los caballos ni los hombres del rey pudieron a Humpty Dumpty recomponer. Humpty Dumpty se sentó en la pared, Humpty Dumpty se volvió a caer, ni todos los caballos ni los hombres del rey pudieron a Humpty Dumpty recomponer. Humpty Dumpty 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 Humpty 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 PIE DERECHO ADELANTE, PIE DERECHO ATRÁS, PIE DERECHO ADELANTE Y AHORA A MENEAR, HACE EL HOKI POKI Y VAMOS A GIRAR, ESTO SE LLAMA BAILAR, PIE ISQUIERDO ADELANTE, PIE ISQUIERDO ATRÁS, PIE ISQUIERDO ADELANTE Y AHORA A MENEAR, HACE EL HOKI POKI Y VAMOS A GIRAR, ESTO SE LLAMA BAILAR, MANO DERECHO ADELANTE, MANO DERECHO ATRÁS, MANO DERECHO ADELANTE Y AHORA A MENEAR, HACE EL HOKI POKI Y VAMOS A GIRAR, ESTO SE LLAMA BAILAR, MANO IZQUIERDA ADELANTE, MANO IZQUIERDA ATRÁS, MANO IZQUIERDA ADELANTE Y AHORA A MENEAR, Haz el hokey pokey y vamos a girar, esto se llama bailar Todo el cuerpo adelante, todo el cuerpo atrás, todo el cuerpo adelante Y ahora a menear, haz el hokey pokey y vamos a girar, esto se llama bailar Todos juntos, vamos a remar Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Feliz, 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 la vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Feliz, 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 la vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Si ves un cocodrilo no pares de gritar Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Si ves un cocodrilo no pares de gritar Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Feliz, 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 la vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Feliz, 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 la vida es para soñar Rema, rema tu bote, vamos a navegar Cachetes gorditos, barbilla con hoyito Labios rosados y lindos dientecitos Cabello rizado, bien peinado Ojos azules, muy muy azules La favorita eres tú Sí, sí, sí Pobre Humpty Dumpty, ele está sempre caindo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás Y pelo y cadera, cimentón y cachetes Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón Y ojos y orejas y bocas y espinillas Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Y ojos y orejas y boca y caderas Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies Papadedo, papadedo ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo te va? Mamadedo, mamadedo ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Quiero montar en ese autobús Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Los limpiadores hacen swish, 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 swish Los limpiadores hacen swish, swish, swish por la ciudad El conductor del bus dice quietos ya, quietos ya, quietos ya El conductor del bus dice quietos ya, por la ciudad Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los pasajeros suben y bajan por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad Los niños en el bus hacen guau, 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 guau Los niños en el bus hacen guau, guau, guau por la ciudad Los padres en el bus hacen ch, 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 ch Los padres en el bus hacen ch, 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 por la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad. ¡Somos la familia Dedos! ¡Somos la familia Dedos! Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papa dedo, papa dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mama dedo, mama dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papa dedo, papa dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mama dedo, mama dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco patitos salieron a nadar, fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac y solo cuatro patos volvieron de nadar Cuatro patitos salieron a nadar, fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac y solo tres patos volvieron de nadar Tres patitos salieron a nadar, fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac y solo dos patos volvieron de nadar Dos patitos salieron a nadar, fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac y solo un pato volvieron de nadar Un patito salió a nadar, fue a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac y los cinco patitos volvieron de nadar Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Quiero montar en ese autobús Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van, por la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van, por la ciudad Los limpiadores hacen swish swish swish, swish 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 Los limpiadores hacen swish swish swish, por la ciudad El conductor del bus dice quietos ya, quietos ya, quietos ya El conductor del bus dice quietos ya, por la ciudad Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan Suben y bajan, los pasajeros suben y bajan, por la ciudad La bocina del bus hace pip 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 La bocina del bus hace pip 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 por la ciudad Los niños en el bus hacen wah wah wah, wah wah wah, wah wah wah, wah 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 Los niños en el bus hacen wah wah, wah wah, por la ciudad Los padres en el bus hacen shh, 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 sh Las ruedas del bus rodando van por la ciudad. Papa dedo, Papa dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebededo, bebededo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco ranitas saltaban en la cama Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más ranitas saltando en la cama Cuatro ranitas saltaban en la cama Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más ranitas saltando en la cama Tres ranitas saltaban en la cama Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más ranitas saltando en la cama Dos ranitas saltaban en la cama Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más ranitas saltando en la cama Una ranita saltaba en la cama Una ranita saltaba en la cama Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que esas ranitas se vayan a la cama Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebedero, bebedero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Somos los planetas grandes y redondos, por el espacio volamos todos Somos los planetas grandes y redondos, por el espacio volamos todos Soy el más cercano al sol Soy Mercurio Mercurio Soy siempre el más brillante Soy Venus Venus Y yo soy tu planeta Soy la Tierra La Tierra Soy el planeta rojo Soy Marte Marte Somos los planetas grandes y redondos, por el espacio volamos todos Somos los planetas grandes y redondos, por el espacio volamos todos Por el espacio volamos todos Soy el planeta más grande Soy el planeta más grande Soy Júpiter Júpiter Soy el planeta de los anillos Soy Saturno 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 Yo tengo 27 lunas Soy Urano Urano Yo estoy hecho de gas Soy Neptuno Soy Neptuno Neptuno Soy el más lejano al sol Soy Plutón Plutón Somos los planetas grandes y redondos, por el espacio volamos todos Somos los planetas grandes y redondos, por el espacio volamos todos Somos la familia dedos Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Anillo de rosas, floras y otras cosas Achís, achús y todos a caer Anillo de rosas, floras y otras cosas Achís, achús y todos a caer Anillo de rosas, floras y otras cosas Achís, achús y todos a caer Cachetes gorditos, barbilla con hoyito Labios rosados y lindos dientecitos Cabello rizado, bien peinado Ojos azules, muy muy azules La favorita, ¿eres tú? Sí, sí, sí Cachetes gorditos, barbilla con hoyito Labios rosados y lindos dientecitos Cabello rizado, bien peinado Ojos azules, muy muy azules La favorita, ¿eres tú? Sí, sí, sí Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Mmm, Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Uno, dos, amarro el zapato Tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los palos Siete, ocho, bien ordenados Nueve, diez, gallina de campo Once, doce, cavar y cavar Trece, catorce, me toca cenar Quince, dieciséis, a cocinar Diecisiete, dieciocho, pronto va a estar Diecinueve, veinte Habrá que esperar Cinco bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Cuatro bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Dos bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Un bebecito saltaba en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos bebecitos se vayan a la cama Cinco patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo cuatro patitos volvieron a nadar Cuatro patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo tres patitos volvieron a nadar Tres patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo dos patitos volvieron a nadar Dos patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo un patito volvió a nadar Un patito salió a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y los cinco patitos volvieron a nadar Huitzi huitzi araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y huitsi huitzi araña de nuevo se subió Huitzi huitzi araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y huitsi huitzi araña de nuevo se subió Huitzi huitzi araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y huitsi huitzi araña de nuevo se subió Huitzi huitzi araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y huitsi huitzi araña de nuevo se subió Y huitsi huitzi araña tejió su tela araña 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 Y huitsi huitzi araña tejió su tela araña